Varias cuestiones, si lo viste a Cristian, hiciste el seguimiento a Cristian Rodríguez en la selección de Uruguay, ¿cómo lo viste? ¿Cómo volvió? Y en virtud de eso, si va a ser titular el sábado y si tenés el equipo. Sí, lo vi jugar, lo vi jugar, creo que hubo un buen partido, jugó 90 minutos una vez más, que para él es importante. Está, lógicamente, pasando un poco tiempo del partido que él jugó Uruguay a día de hoy, y está en el proceso todavía de recuperación, pero contamos con él para el sábado, pero mañana vamos a definir el equipo, mañana vamos a ponerle para verlo como está, si está totalmente recuperado y si puede hacerlo. Gaby, ¿cómo te va? Y te pregunto por el lugar tengo, hace ya casi un año que no puedes jugar oficialmente, ¿cómo lo ves en día a día? ¿Cómo lo viste? Te informaron cómo le fue en reserva ante el grano, y si lo vas a tener en cuenta, por lo menos, para estar dentro de los concentrados para el próximo partido. Bueno, Lucas está haciendo, la verdad que está haciendo de menos a más, su lesión le ha llevado mucho tiempo, ha tenido, bueno, algún contratiempo, pero la verdad que no lo encontramos, él se siente muy bien, por suerte, le está dando mucha utilidad a los entrenamientos, a los pierden entrenamientos. Es un chico, además, que uno, con esa mentalidad, con esa clase de gente, uno le da gusto de estar y trabajar, y además siente mucho deseo por querer ayudarlo, porque es un chico que se brinda al máximo, le tocó ir a jugar en reserva Córdoba, y no tuvo ningún problema, y esto que es normal, muchas veces en el fútbol no pasa, para el mundo futbolista, y él, con toda la mentalidad que lo caracteriza, se subió al micro, viajó, estuvo con los chicos, volvimos en ellos, o sea, un chico necesario para nosotros, queremos ayudarlo, porque además sabemos que él también lo va a ayudar a nosotros, pero, bueno, a veces hay que esperar los momentos, porque esto es así. Yo estoy completamente seguro de que todos los futbolistas que hoy tenemos en la tele, en algún momento lo vamos a necesitar, en algún momento lo van a hacer, lo van a dar, el tema es saber cuánto, porque la dinámica del fútbol es imposible calcularla, pero todos nos van a ayudar en algún momento alternado, por supuesto que Lucas también lo va a hacer. A ver, y a la cama. Las alternativas para Leandro hay, Martín es una opción, Lucas de Martín es otra opción, Juan Sánchez Minho es otra opción, nosotros a Sánchez Minho lo conocemos, lo trajimos, porque sabemos que lo puede jugar de lateral izquierdo, que con nosotros lo ha hecho, puede jugar de extremo izquierdo, porque nosotros lo hizo y lo hizo muy bien, y también puede jugar en la posición de interior, o sea, ese para nosotros consideramos que fue un buen esfuerzo, con una alternativa de poder utilizarlo en distintas posiciones, y además puede ser el que a él le gusta hacer y la hace bien. Esas básicamente son algunas opciones, más cañetes que un tipo de reserva, y que otro tipo de división inferior, y que pueda adaptarse a esa posición. ¿Y a Barco lo pensaba ahí? Ya, se quiere, bueno, estamos intentando adaptarlo a lo que entendemos, y queremos ir a poco con él, tampoco podemos llenarlo de muchos conceptos, o de muchas cosas, o confundirlo. Queremos que el primero entienda lo primero, y después iremos dando pasos. Pero él ahora sí está, de alguna manera, consolidando dentro de un plantel, es un punto nuevo para él, es una etapa que él tiene que transitar, nosotros lo tenemos que ayudar, porque, bueno, ya han visto, hay un jugador que también nos puede ayudar mucho. Bueno, nosotros vamos a jugar contra un muy buen equipo, que el torneo pasado fue protagonista, y estuvo a punto de poder jugar la final. Creo que de la llegada...